Bueno, el día de hoy, alrededor de las 3 de la tarde, cuando llegaban los niños a su clase de box, nos preguntamos que en las paredes del lado sur y del lado norte había cierto movimiento en la escritura. Entonces, optamos por retirar a los niños que ya estaban llegando a su clase y nos llamaron a Protección Civil para que nos vinieran a revisar el inmueble. Nos comentan que se tiene que hacer una revisión por parte de peritos y de manera que todas las actividades están suspendidas. En el año, obviamente ellos no pueden decir en qué tan serio es, pero seguridad de todos los usuarios, también por la presentividad de nuestros directores y de ciertos clientes. ¿Cuál es el primer reporte de la autoridad? Bueno, lo que nos comentan es que hay ciertos riesgos por la ruta de vientos tan fuertes y, pues, sobre todo la seguridad de los usuarios y de los niños, no podemos tener actividad. Porque si hay un daño. A la vista sí es un daño que podría presentar un problema. ¿Qué es lo que se vea en la vista? ¿Qué es lo que lo percibió? Ahí es un movimiento, las paredes, son paredes muy altas, las cuales sí están cerca y aparte que se escucha un grado de ruido. Entonces, no puede haber ninguna persona dentro del... ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños habían dentro? Estaban llegando a su clase. Había alrededor de 15 niños. Un total de 30 a esa hora. Bueno, después hay más actividades que ya no... Ya están suspendidas. Yo no estoy en la vista. Yo soy Jesús López. Estoy en la vista de la clase.